En el año pasado, 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 infinitos Big Bans pequeños, que lo llaman ellos Big Bans locales, y entonces han nacido como que cada día casi nace un universo. O sea que hay infinitos, infinitos universos. Entonces van los infinitos números de burbujas flotando por el espacio a gran velocidad, y nosotros dentro. Hay un universo súper lejano en el que está pasando exactamente lo mismo que aquí y a la vez. Y esto a mí me raya muchísimo. Pensadlo. O sea que esto que acabáis de hacer lo han hecho ellos igual. 13.700 millones de años desde el Big Bans. Son muchos años, son muchos años. En realidad, en mis bolsillos, estoy haciendo un espectáculo maravilloso. y eso. La idea romántica de la radio estaba ahí desde siempre. Un elemento nuevo, nuevo hasta ahora, el humorismo. Desde siempre. Los huércimos. absolutamente seris. Y quiero decirlo y sin seguridad, aquí que voy la bienvenida. Los candidatos son los planos. Hay un espacio. Hay un espacio. Tira a seis. Y esaamaan,